Buenos días, tardes, noches de PND, cuáles son los que no saben que lo hagan, mi nombre es Gerardo, bienvenidos a... ¿Qué es esto? Shadow de Colossus, tuve una ligera, ligero atercado, pero... Con esta gameplay también, al parecer esta no es una buena sesión para grabar, como que algo está enojado conmigo, los espíritus de... Los espíritus de Youtube están enojados conmigo, no sé, pero bueno, vamos a seguir jugando un poco este juego, básicamente porque quisiera enseñarles cómo son los Colossus, a los que no hayan visto este juego, en serio es una maravilla. Entonces sí quisiera que me enseñarles lo bueno de este juego, que son los combates contra estas madres, básicamente solamente les enseñé la historia y... 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 cómo era el... 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 cómo era cuando cabalgabas y todo eso. En la esquina inferior derecha pueden ver como cuánto... cuánto para agarrar me queda. ¿Había algo importante ahí? ¡Ah! ¿Esos serán secretos? ¡Nope, nope, nope! ¿Cómo se llama este güey? Creo que se llama Wonder o algo así. ¡Oh, boy! ¡Ah! Aquí viene lo mejor del juego. Si quieren ver cómo termina este juego, suben y suscribirse. No sé si lo vuelva a jugar a partir de ahorita. Miren qué maravilla, o sea, fuera de pedo. ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo amo este juego! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Cabrón! Este güey es bueno para las... ¿Cómo? ¿Cómo le hacía para...? Ah, si haces así puedes ver sus debilidades. ¿Y dónde están como los puntitos que tienes que destruir? ¡Ay! ¡Hola, grandote! ¡Ah! Ya me acordé que tenía que hacer. Ok. No, no, la verdad es que no. ¿Qué demonios, qué demonios, qué demonios, qué demonios? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que bien. Espero que esta sea la maldita... No, thumbnail. El problema que acabo de darme cuenta es que... No hay ninguna especie de... Es que luego tienes que fijarte como en el territorio. O en el mapa. Pero creo que no. Creo que este simplemente... Tengo que... ¡Oh, boy! ¡Oh! ¡No lo pido! ¿Por qué no me puedo agarrar? ¡Ay! Me está pisando. Lo siento, wonder. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. No, 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 no. ¡Ay! Ok, 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 ok. Con cuidado, con cuidado. Solo para que... Sepan, así no es como se juega este juego. Pero olvidé mis botones como siempre. Al parecer soy bueno para hacer eso. Nada más necesito ponerme atrás a este carnal. Y ahora sí apretar bien el botón. ¡Eso! ¿Y cómo era? Ah, sí. ¡Ah! ¡Eso! ¡Ay, pero qué delicado! Nada más es como el equivalente a una astilla. No, no es cierto. Estoy literalmente en un punto... En un punto débil. Ok. Básicamente estos güeyes van a tratar de sacudirse o sacudirme. Para que no los mate. Y ya que se tira... Me imagino... Que estoy equivocado. Creo que pudo picarle en el mismo hasta que desaparezca. Y creo que va a ser ahorita... Ahora vamos a sus pompis. ¡Ay! Tengo muy poco para agarrar. Chin, 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 chin. Ok, ok, ok. No pasa nada, no pasa nada. Solamente necesito... Regenerarme de todo. Calma, 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 Wander. Podemos hacer esto. Tú no te acuerdas, pero hemos hecho esto... Muchísimas veces. Sobre todo porque borré el archivo. Eso. Hemos hecho esto muchísimas veces y... Se me olvidó qué demonios hacer. Lo más básico del juego. Mi Playstation está un poco errático. Me he dado cuenta. Número. ¿Se me ocurrirá? Rápido, rápido, rápido. Súbe a sus pompitas. Ahora... Tengo que escalar así acá. Rápido. eso ok 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 deja que recargue mi agarre si esto no es épico para ustedes no se que demonios lo sea corre corre donde estas otro espacio oh hola bestia hola bestia sabían que entre mas grande es un animal mas rapida ve la vida a su alrededor es una mamila pero es la verdad osea para una mosca o una rata nos vemos nosotros en cámara lenta y para una ballena o un elefante nos vemos para una ballena o un elefante nos vemos en cámara rápida eso es real bueno así era mi primer culoso me tomo mucho mas tiempo del que pensé ah ya me siento mucho mejor ahora trae de correr no se puede pero es divertido intentarlo no 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 y asi es basicamente todo obviamente no todos los cosas son iguales y pues vas conociendo diferentes lugares increíbles para los que no sepan no se si lo mencioné porque como dije tuve un ligero problema en las primeras partes de este juego lo cual es idiota entonces no se si dije esto la segunda vez que aprende a grabar pero tuve un ligero como episodio depresivo y ahorita ya se me esta quitando no por el juego osea antes justamente de empezar a jugar se me quitó ah bueno ya maté al coloso lo cual significa que ya ven eso es lo que me caga porque en la cutscene agregada aparece este wey cuando no debería de aparecer porque aparecen cuando ya los mataste creo que si es tu amorcita la que esta ahí vean como esta wonder ahorita y no se si continúe bien estas gameplays pero van a ver como termina ay que hermoso juego en serio ya se que lo digo a cada rato pero dios mio que son de piedra o que me encanta que no puedo escuchar lo que están diciendo ni nada yo no sé es como estoy a la defensiva cual es el que sigue reitero aquí hay dos que me cuestan trabajo uno porque es como complicado tal cual y bueno sin contar al jefe final y otro porque activa mi cefalofobia ya lo había mencionado entonces cuando pasen si es que pasan se darán cuenta porque va a sufrir mucho cual sigue cual sigue a la tortuga no 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 es cierto o si era la tortuga no la tortuga creo que es la del otro lado no me acuerdo pues bueno a darle posiblemente termine esta gameplay justo antes de llegar al segundo coloso va a ser no no porque la tortuga está en el desierto si no 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 es este vamonos hay un ay idiota hay un botón para hacerle caricias a agro y la verdad no me acuerdo cual era tenía que ay te dice que puedes guardar cuando ves esos altares ah y también te regeneras ah no me acordaba agarra agarra que los espíritus son siquiera mente lo suficiente buena onda para decirme eso ok vamos agro no les da como una sensación de como se puede decir de epiques de como se puede decir de aventura este juego por si no se dan cuenta como que siento que por eso me atrajo como que utilicé este juego como como se podrá decir como prueba no de de que oh no si estuviera en esta situación lo haría porque soy re valiente ay ojalá ojalá y lo pueda seguir jugando tampoco voy a asesinar a mi youtube por un berrinche de verdad que era tan rápido o que cual era ah no era el el minotauro si no no me acuerdo voy a llevarme agro por cualquier cosa ah no no ya me acordé tengo que quitar las armas no no ash quiero acariciar al puto caballo por qué por qué por qué es tan difícil no estoy en super dorro oh que la me rindo este en algún momento recuperaré mi ok mi perdón mi sentir en fin creo que aquí la vamos a dejar si quieren ver cómo continúa esto pues a ver cómo reacción a youtube ante esto cuídense mucho bueno por alguien en su vida los quiero absolutamente a todos adiós chau chau chau